Te estarás preguntando, ¿por dónde debo empezar con el tema de contratación pública? Buena pregunta. La primera cosa que debes hacer para trabajar el tema de la contratación es entender sus reglas. Suena obvio, pero no lo es. Así que necesitas estudiar y entender la ley, no solo para evitar errores, sino para poder escribir en un titular que algo es ilegal sin lugar a dudas. ¿Qué deberías estudiar? En la Unión Europea tenemos un marco general, las directivas europeas, pero cada país las adapta, así que lo mejor es que estudies la ley de tu país o del país en el que trabajas. Las directivas europeas establecen algunas normas obligatorias más generales para toda la contratación, promoción, transparencia, pero para algunos contratos, los que superen un determinado importe y que se presuman de interés transfronterizo, hay reglas europeas comunes. Estos son los contratos de regulación armonizada, los grandes contratos públicos. Entre todos los contratos públicos, estos son los que cuentan con reglas más exigentes tanto en su tramitación como en la publicidad que se les exige. Este concepto es importante porque afecta al resto de reglas. Entran en esta categoría los siguientes contratos. Contratos de obras de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.350.000 euros. Contratos de servicios y suministros cuyo valor estimado sea igual o superior a 139.000 euros si el adjudicador es la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades de seguridad social. O a 214.000 euros si el adjudicador es otra entidad del sector público. En el caso de servicios sociales específicos, ese umbral asciende a 750.000 euros. Ojo, estos umbrales tienen excepciones, es decir, contratos que, aunque superen estas cantidades, no son de regulación armonizada, como ciertos contratos de defensa, los vinculados al agua potable o los de programas de televisión y radio. Ahora, ¿por qué es útil para tu trabajo conocer estos umbrales? Puedes usarlos para, por ejemplo, centrar tu investigación en los grandes contratos. Además, va a ser un poquito más fácil simplemente porque vas a encontrar más información que sobre otros contratos más pequeños. Las adjudicaciones de valor más bajo están reguladas a nivel nacional, aunque también deben respetar los principios generales de la ley europea. Es por esto por lo que es importante que conozcas la ley del país en el que trabajas. Los portales de licitaciones serán tu fuente principal de información, pero ojo, dependiendo de lo que estés investigando, la información puede estar en el portal local, regional o estatal o europeo. Estos portales están más centrados en las empresas que leen y presentan sus propuestas que en servir como plataformas de transparencia o en ponérselo fácil a los periodistas. Así que tienes que tener paciencia y entender cómo operan. A veces, no muy a menudo, sinceramente, te dan acceso a datos abiertos. Si es así, considérate una persona afortunada. Aquí van unos ejemplos de portales de licitaciones. Tenders Electronic Daily, que incluye todos los grandes contratos de los que hablamos antes. El portal de contratación de España, que incluye toda la contratación estatal y algo de la autonómica, no toda. Y también están disponibles los datos de contratación de España, Hungría, Polonia, Rumanía en Tenders Guru, una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil para hacer los datos de contratación más accesibles. Bueno, hasta aquí lo más importante sobre el marco legal y los primeros pasos en contratación pública. En nuestro próximo vídeo hablaremos de conceptos básicos. Hasta luego.